Es importante reciclar porque así ayudamos a que no haya tanta basura en la galera y que no haya tanta basura en las calles. A mí me gustaría que la gente aprenda a no tirar basura en las calles. Es una cultura que debemos adoptar porque no la tenemos, para mejorar el ambiente y por el bien de nosotros mismos. El ambiente y todo esto es de nosotros y si no lo cuidamos nosotros mismos nos perjudicamos. Y en verdad está más que bien informar a las personas que nos ayuden a cuidar lo que es nuestro. Yo los oriento, les explico, les hablo sobre el proyecto, la importancia de reciclar. En los años que tengo de estar reciclando y de estar trabajando con este tema he aprendido muchas cosas y eso trata de motivar a las personas. El programa Basura Cero es un programa oficializado por el Consejo Municipal de la Alcaldía de Panamá en el 2015. Y jugamos un rol catalítico donde buscamos la colaboración tanto de instituciones como de empresas privadas, ONGs, universidades. Y así hemos iniciado, por ejemplo, el plan piloto en Betania, que es un corregimiento de la ciudad de Panamá. Y he iniciado también el plan dentro de otro corregimiento que es Chilibre. Y un tercero que vamos a comenzar, ojalá este año o inicios del próximo, es Tucumán. Personas como nosotras estamos haciendo un trabajo tanto para el país, para el sistema, ecosistema, que no colapse. Y enseñarle a las personas que la mejor manera de mantener el país limpio y que no esté contaminado es reciclando. No tirar las basuras a los ríos, a las quebradas, porque eso colapsa el sistema. Porque hay unos que clasifican hierro, plástico, cobre, plata, hay unos que lo compran ahí mismo. Y esta es una experiencia para mí muy grande y me gusta el reciclaje. Yo voy y recojo los pH, reciclaje en los pH, como en la cascada, esos lugares así. Y después los traigo acá, al centro de Alcoque, para que las compañeras acá los clasifiquen. Los clasifiquen, los echan en un jumbo y luego así, uno o dos días por semana, vengo, los recojo acá. Y me lo llevan entonces para Reecológica, ya clasificado. Aquí se recibe el material previamente separado, como papel blanco impreso, papel a colores. Y ese material luego es pesado, es embalado y luego es trasladado a la industria de papelerismo ya que está aquí muy cerca de nuestras instalaciones. Con eso completamos el ciclo y nos aseguramos pues de que el papel que se recoge en Panamá, pues se utilice como materia prima y se evite tener que utilizar materia prima virgen para la producción de papeles suaves. Al 2035 esperamos haber cubierto toda la ciudad. Es un reto bastante importante porque se trata también de no solamente ubicar contenedores o puntos limpios donde las personas pueden llevar su reciclable, sino también hay un trabajo grande, importante, detrás de sensibilizar, de orientar, de educar, tanto formal como informalmente. Hace más o menos tres años que iniciamos un proyecto piloto para sensibilizar y educar a una comunidad, específicamente Betania, en el manejo de desechos reutilizables o reciclables. Eso lo hemos venido haciendo con Ancón, en alianza con la municipalidad o el municipio de Panamá y con la autoridad de aseo. El mensaje que les doy es que crean en este proyecto. Este es un proyecto a futuro, es un proyecto de los países primer mundista, pero nosotros no nos quedamos atrás, somos un país que estamos en víspera de un desarrollo. Ancón, como socio ejecutor de esta alianza público-privada, quiere agradecer a la alcaldía de Panamá, a la autoridad de aseo y a la cervecería nacional por permitirnos aportar la experiencia que nuestra organización ha ganado en las campañas de sensibilización y en las jornadas de reciclaje que hemos llevado adelante desde el año 2009. Este proyecto de alianza público-privada Basura Acero Cambia Tu Barrio nos ha permitido escalar, aprender, adaptarnos y seguir hacia adelante en esta iniciativa que tiene tanta significancia en el país, que a pesar de no tener una política pública que la respalde, ha seguido adelante gracias a otros socios estratégicos como la Junta Comunal y la misma comunidad. ¡Gracias!